Se da la partida de la primera del programa, ha sido retirada del partidor el número 3, Gustavia. Toma la punta, Prisba Fly. En el segundo lugar se ubica Sidonia, en el tercer puesto, Gringa Power. Cuarta por fuera, Sakura. Luego ha quedado Tera. Repetimos, ha sido retirada del partidor el número 3, Gustavia. Ingresaron al poste de los 800. Prisba Fly marcha en la punta. En el segundo lugar, Gringa Power, en el tercer puesto, Sidonia. En el cuarto lugar se ubica Sakura, en el quinto puesto, Tera. Últimos, 500. En la punta, Prisba Fly. Prisba Fly adelante, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Gringa Power, en el tercer puesto, Tera. Al momento de ingresar a la recta, Prisba Fly en la punta. Prisba Fly adelante, en el segundo lugar, Gringa Power. En el tercer puesto, Tera. Cuarta Sidonia y quinta muy abierta, Sakura. Faltando exactamente 250 para la meta. Prisba Fly va avanzando por el medio, Gringa Power y abierta Sakura. Se mete por el medio, Sidonia. Último, sigue avanzando Sakura por fuera. Para igualar y dominar. Sakura pasó de largo, llegan a la meta. Segunda, Gringa Power. Cuarta, tercera, remata, Prisba Fly. Cuarta, Sidonia. Luego, remata, Tera. Gana la primera carrera del programa número 8, Sakura. Con Edwin Taladerano.